La bota de esquí Dinafit modelo Dina Evo es una bota de competición. Se recomienda que se cambie las botas como máximo cada 5 años y dependiendo del uso, el cuidado y tratamiento. Ofrece un revolucionario sistema patentado, de cierre que con solo un único movimiento permite pasar de un modo de esquí a un modo de andar o correr. Las botas Dina Evo dispone de cable especial de Kevlar, tanto en el cierre superior como el inferior, para reducir su peso al máximo y personalizar la tensión del cierre. Puedes confiar en la resistencia de los cables, ya que pueden soportar 250 kg, dos veces más, de la presión máxima desarrollada durante la fase de esquí. El cierre inferior de la carcasa ofrece 4 posiciones de ajuste diferentes, moviendo el cable en los 4 dientes de los ganchos 2 de captura y 2 de palanca. Ajuste el cierre a modo que mantenga sus pies en su sitio, evitando que el talón se deslice. El gancho no está destinado a ser abierto en las fases de ascenso o descenso. El cierre superior solo dispone de dos posiciones, una de abierta para correr o ascender y otra a modo de esquí. El cable de Kevlar queda sujeto con un velcro para adaptar la pierna según usuario. La bota dispone de un botín TEC, se aconseja moldear el botín en centros especializados y calentarlos con sopladores a 110 grados durante 15 minutos e introducir el botín dentro de la carcasa. El peso de la bota es de 800 gramos, la bota pesada es del número 29.